VAMOS CON VERSUS CLONE Vamos con VERSUS CLONE Vamos con VERSUS CLONE En La Rosa estuvo bueno muchísima gente Muchísima gente, mucha mucha gente Todo bien, la gente se portó bien Se divirtieron mucho ¿Usted estuvo contando ahí? No, no, ahí no Estuve filmando Ah, yo Ese día que se fue tempranito Vamos con el señor Si a usted le parece Walter Está todo bien No tenemos que girar y comer chicle Vamos Buenas Tavern Por los me encuentres te pcheden en mi cara Existen para mí Final de la mierda En el canto para han habrido Tienen una balanza Y un barrio de antes Que no me puedo dar Denny duesto de cunca en mi ?! Un momento en fin Y con la muerte de él, y con la herida no se va a ver más Que vamos a la gesta, con la herida no se va a ver más Y con todos los caminos, con luz de la ropa Y con la herida esperanza nos da No estoy muy cerca, los monos del dedo se envío Los brazos podrían llegar, pero ya se te complica Por tanto, la herida no se va a ver más Y con la herida no se va a ver más Que vamos a la gesta, con la herida no se va a ver más Que vamos a la gesta No estoy muy cerca, los monos del dedo se envío No estoy muy cerca, los monos del dedo se envío Que vamos a la gesta, con la herida no se va a ver más Que vamos a la gesta, con la herida no se va a ver más No estoy muy cerca, los monos del dedo se envío No estoy muy cerca, los monos del dedo se envío Que vamos a la gesta, con la herida no se va a ver más Que vamos a la gesta, con la herida no se va a ver más Que vamos a la gesta, con la herida no se va a ver más Que vamos a la gesta, con la herida no se va a ver más No estoy muy cerca, los monos del dedo se envío ¡Suscríbete al canal!